Ha pasado todo tan deprisa, día a día vi correr la vida Tú llegaste y me enseñaste a respirar Tu sonrisa no conoce el miedo, yo he llenado de algodón el suelo Que no haría para no verte llorar Eres la raíz que me enseñó a aterrizar, mi fragilidad y mi fuego Tuve que ver tus ojos, para entenderlo todo Y en todos mis deseos, habitan tus latidos Pude tomar tu mano, y todo fue tan claro Puedo cruzar desiertos, siguiendo tus latidos Le robaste la rutina al tiempo, cada paso es un nuevo comienzo Has despertado lo mejor de mí Yo quisiera regalarte el cielo, que viajamos por el universo Y se enciendan las estrellas para ti Eres la raíz que me enseñó a aterrizar, mi fragilidad y mi fuego Tuve que ver tus ojos, para entenderlo todo Y en todos mis deseos, habitan tus latidos Pude tomar tu mano, y todo fue tan claro Puedo cruzar desiertos, siguiendo tus latidos Si me voy nunca estaré tan lejos Te prometo visitar tus sueños Recuerda que yo soy parte de ti Latiendo en tus latidos Te prometo en tus latidos Gracias por ver el video.